El día de hoy quiero que analicemos una cita bíblica que deja mucho que pensar, una que puede sonar bastante básica pero si la excavamos lo suficiente encontraremos muchísimo jugo que sacarle y deja una valiosa lección que estoy seguro que a más de uno le va a servir de algo en la vida. Estamos hablando de la parábola del tesoro y créanme que aunque pueda sonar aburrida tiene un lado muy interesante dependiendo de cómo la explores, así que quédense para escuchar de qué se trata. Imagínense un día Jesús que sale de su casa y se va a las orillas del lago, todo tranquilo y sereno cuando voltea y había muchísimas personas ante él para escuchar lo que tenía que decir. Jesús pudo haber dicho muchísimas cosas en frente de tanta gente, hablar de la situación sociopolítica del momento, hablar de feminismo, de la lucha contra las drogas o de cómo las redes sociales están destruyendo nuestra convivencia del día a día. Ok, no así pues, pero sí es interesante saber qué lección decide dar Jesús en ese día que tantas personas lo estaban escuchando, por lo que él decidió hablar en distintas parábolas para todos los que lo escuchaban. No, no ese tipo de parábolas, sí, esto lo ejemplifica mejor. Sin embargo el día de hoy hablaremos de una en particular y esta parábola resalta de primera mano porque es de las más cortas de todas las que dijo ese día. Digo, no sé si realmente sea la más corta, honestamente no me puse a contar los caracteres de mi biblia, pero sí es probable que de tantas parábolas te puedas preguntar por qué he decidido hablar de esta en específico. La razón es porque yo una vez escuché a una persona que me explicó de esta manera esta cita bíblica y créanme que esta explicación marcó en mí bastantes cosas, no solamente en mi forma de leer la biblia sino también en mi forma de vivir. Por esa razón hoy decidí compartírselas. Y la corta cita dice lo siguiente. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y por alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy corta la parábola de tan solo 38 palabras. Sí, sé que dije que no los iba a contar, pero la computadora lo hizo por mí así que aquí están, 38 palabras. Antes de excavar más en esta cita bíblica, recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteras cada vez que suba un nuevo video. Ahora quiero que tratemos de desentrañar un poco más esta cita. Para ello vamos a explorar un poco más sobre ella. Así que imagínense a un hombre llamado, no sé, Raúl, quien va un día paseando tranquilamente en un campo y se sienta bajo la sombra de un árbol. Está disfrutando del ambiente y de que aún no existe ni el calentamiento global ni el reggaetón y disfruta de todas esas ventajas que tiene ser alguien en los tiempos de Jesús, pero todo cambió cuando de repente mientras juega con el pasto siente algo extraña la tierra que está tocando, por lo que decide escarbar un poco y se da cuenta que la tierra está mucho más blanda que en otros lados. Razón por la que empieza a cavar más y más cuando de la nada descubre un cofre gigante. Él no lo puede creer, está estupefacto, pero aparte el cofre no tiene ni un candado ni nada por el estilo. Así que abre el cofre y se da cuenta que está lleno de monedas de oro, diamantes, perlas y demás objetos valiosos. Entonces él está demasiado emocionado que está a punto de sacarlo y dice, espera un segundo, este terreno no es mío. ¿Qué pasa si el dueño sabe de este tesoro? ¿O qué pasaría si se enterara de él? Yo iría preso. Además es probable que algún vecino chismoso me vea y me delate. No puedo sacarlo así como así. Así que Raúl decide enterrar una vez más este tesoro, se levanta y se va. Pero la obsesión con ese tesoro es demasiada. No puede dejar de pensar en él, así que va a investigar a quién pertenece ese terreno y termina descubriendo que la propiedad es de un señor llamado Ricardo. Sí, Ricardo está bien. Con esa información que literalmente vale oro, Raúl se encaminó hacia su casa. Una vez en su casa decide hablar con su esposa Raúla. Sí, su esposa se llama Raúla al igual que él se llama Raúl. No sé inventar nombres, déjenme en paz. En fin, ella prepara la cena al esposo como se acostumbraba a hacer en tiempos de Jesús, no me tachen de machista, culpen a la sociedad del imperio romano, no a mí, y él durante la cena le dice, amor, creo que he tenido una revelación, verás. Quiero que vendamos absolutamente todo lo que tengamos para ir a comprarnos un terreno que me gustó mucho. Imagínense por un segundo la cara que puso la esposa en ese momento. La respuesta de ella fue algo como, ¿estás loco? ¿Dónde quieres que nos refugiemos? Ese terreno de allá no está tan bonito como este, ni siquiera tiene un techo donde hospedarnos. Y después de tantos gritos, Raúl intenta tranquilizar a su mujer y dice que tiene un buen plan, pero que prefiere mantener la sorpresa. No sé qué tan buena relación habrán tenido Raúl y Raúla, pero el caso es que ella decidió confiar en su esposo y proseguir. Al día siguiente ponen todo en venta, absolutamente toda su casa, su rebaño, muebles y sus vestimentas, quedándose únicamente con un par de cambios por si llueve o algo así. Finalmente con la venta consiguieron, no sé, un millón de pesos. Así es como Raúl va con un valuador a consultarle cuánto vale el terreno que él quiere comprar y se entera que el terreno tiene un valor de 200 mil pesos. Así que Raúl va a casa de Ricardo, toca su puerta, él sale y pregunta, ¿qué quieres? Y Raúl contesta, hola señor Ricardo, verá, me enteré que el terreno que tiene en tal dirección tiene un valor de 200 mil pesos. Quería ofrecerle directamente 300 mil por él. En ese momento la esposa de Raúl se calmó bastante al darse cuenta que no terminaría gastando el millón de pesos que habían obtenido. Sin embargo Ricardo se quedó pensando y contestó, ah caray, ¿y quién te dijo que ese terreno estaba en venta o qué? Raúl le explicó que le gustaba muchísimo ese terreno y que esperaba realmente tenerlo. Por esa razón ofrecía mucho más de lo que valía. Al final Ricardo dijo que lo pensaría y que se verían al día siguiente en el terreno. Esa noche Ricardo habló con su esposa Amanda Patricia de la Rosa Vega Hernández. Ahí está, para que no digan que no sé inventar nombres. El punto es que ella terminó hablando con su marido y lo hizo entrar en razón, por lo que Ricardo tomó una decisión. Al día siguiente llegó Raúl con su esposa Raúla al terreno donde ya se encontraba Ricardo y… ¿qué nombre dije? Ah sí, su esposa Amanda Patricia de la Rosa Vega Hernández. Lo importante es que Ricardo le dice a Raúl, mira lo he pensado y te vendo mi terreno por la módica cantidad de 500 mil pesos. Raúl explotó del coraje pero no dijo nada. Y Raúl sin pensarlo ni un segundo dijo, trato hecho. Y eso dejó pensando a Ricardo. Raúl de que quiere el terreno, quiere el terreno. Eso significa que pagaría mucho más por él. Y es así como le responde, dije 500 mil, perdón, quise decir 750 mil. Y Raúl seguía firme con su decisión y es así como Ricardo se queda pensando en cómo aumentarle el precio aún más. Y en ese momento Raúl le interrumpe diciendo, mira Ricardo, tengo un millón de pesos que es lo más que te puedo ofrecer. Es 5 veces más de lo que vale tu terreno. ¿Lo aceptas? En ese momento el corazón de Raúl la estalló de tristeza y no aguantó las ganas de llorar. Mientras que Ricardo y su esposa estaban celebrando y felices. Imagínense, estaban a punto de hacer el negocio de sus vidas con la venta de ese terreno. Finalmente se cerró el trato. Ricardo y su esposa se apartaron del lugar y Raúl se acerca para consolar a Raúl. Así es como él se acerca al lugar de donde había sacado el tesoro. Empezó a remover toda la tierra y justo ahí en el hoyo que había excavado anteriormente se encontraba el fantástico cofre que se había encontrado antes. Raúl la se acerca con bastante curiosidad y ayuda a su esposo a abrir el cofre. Ambos voltearon al interior y se quedaron asombrados por lo que había adentro. Era justo el mismo tesoro que Raúl había visto. Los dos celebraron y se dispusieron a disfrutar de ese tesoro que les había costado todo lo que tenían. Sin embargo ese tesoro valía muchísimo más, pero muchísimo más que el millón de pesos que habían dado por él. Esta historia tiene bastantes lecciones que enseñar. Para empezar debemos recordar que la parábola compara a ese tesoro con el reino de Dios. Debemos entender una cosa, el reino de Dios no es un lugar al que podemos acceder ya que hemos muerto y que si nos portamos bien podremos disfrutar. El reino de Dios se puede disfrutar desde aquí en la tierra, ya saben en esos pequeños lugares que nos hacen experimentar esa dicha del amor de Dios en esta misma vida. Por eso cuando uno empieza a encontrar el reino de Dios, es decir cuando uno encuentra ese tesoro ya sea en grandes amistades, en tu familia, en la naturaleza, en tu trabajo o en cualquier ambiente en el que puedas desbordar amor, desde ahí estás viviendo este reino de Dios y lo tienes tan presente que crees que vale la pena vender todo lo que no te deja estar en ese reino porque sabes muy bien que ese tesoro es mucho más valioso que cualquier otra cosa que te pueda ofrecer ese estilo de vida que te terminará alejando del reino de Dios. Mira, si quieres que le pongamos un nombre bien puede ser el ego, alguna adicción, la falta de perdón hacia los demás o hacia ti mismo, la intolerancia o pueden ser realmente muchas cosas. Finalmente podría decirse que es el pecado, porque el pecado es lo que nos aleja del reino de Dios desde aquí mismo en la tierra, sin embargo cada persona tiene sus propios demonios internos que debe enfrentar y aprender a deshacerse de ellos. Pero, ¿por qué a veces cuesta trabajo realmente vender todo lo que nos aleja del tesoro? Bueno, esto es probablemente porque tú no estás siendo Raúl en tu vida, tal vez estás siendo cualquier otro personaje. Y miren, déjenme explico, Raúl no quería que se vendieran todas las pertenencias, eso es porque ella no sabía qué tesoro la esperaba más adelante. Si hubiera sido la decisión de ella nunca habrían abandonado el sitio de vida para poder conseguir ese tesoro que la haría muchísimo más feliz que lo que ya tenían. Probablemente tú no has descubierto ese pedazo de cielo del cual puedes disfrutar si te deshaces de todo lo que te aleja del tesoro, pero también puede ser el caso de que estés en la situación de Ricardo y su esposa. Ellos evidentemente tenían ese tesoro, estaba en su propiedad y lo único que tenían que hacer era ir por él y reclamarlo, sin embargo ellos no tenían ni la más mínima ni remota idea de que en ese terreno que era suyo había un gran y valioso tesoro. Nosotros muchísimas veces podemos tener en nuestra posición ese reino de Dios sin que lo estemos aprovechando, sin embargo por no conocernos ni explorar completamente todo lo que tenemos, podemos terminar dejando atrás ese tesoro por algo muchísimo menos valioso. Pero lo más triste y lo más peligroso de todo es que podríamos estar vendiendo nuestro tesoro, ese pedazo del reino de Dios que ya tenemos y sin embargo creer que estamos haciendo el negocio de nuestras vidas. Así que tienes que reflexionar muy bien en qué posición te encuentras en este momento, si eres un Raúl que ya se encontró con ese tesoro y está luchando todo lo que puede para poder conseguirlo, o si eres una Raúla que no sabes que existen cosas más allá de lo que te está siendo supuestamente feliz en este momento y no quieres abandonar todo lo que tienes porque aún te falta descubrir esa felicidad y ese reino de Dios aquí en la tierra. O peor aún, puedes ser un Ricardo junto con su esposa que tienes un valioso tesoro en tu vida pero por no conocer todo lo que tienes terminas perdiendo ese tesoro en un intercambio que al final solamente te va a causar dolor. Son muchas posibilidades que deja la lección de esta cita, así que en oración pónganse a pensar en ella. Pero de igual manera si te interesa conocer una explicación científica de la resurrección de Cristo dicha por un científico de la NASA, te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto con otro video que seguramente te va a encantar. Tampoco olvides suscribirte para que esta comunidad crezca cada día más. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.